Agua, agua limpia. Eso era lo que pedían los habitantes de Ciénaga, que no podían siquiera acercarse a la llave del agua, porque no era de la mejor calidad. A veces llega toda amarillosa, a veces llega que no se puede ni tomar esa agua. Llega con, o sea, como turbia a veces. El agua no es apta para el consumo, no está bien purificada ni nada. Sin embargo, el operador de acueducto alcantarillado, después de un proceso químico y de una millonaria inversión, logró lo que parecía imposible en Ciénaga, Magdalena. Agua potable, como la propia superservicio lo certificó. El agua que suministra operadores de la sierra en Ciénaga es 100% apta para el consumo humano. Hicimos la tarea y verificamos, y ya las caras de angustia por el agua no potable desaparecieron de los cienagueros. Aquí se usa agua en el barrio Simón Bolívar, excelente. Pero ya el agua está bueno, no me sentió ni mal gusto ni malo, chica, que bueno. Bueno, el agua sí está buena, potable, para que no se siente con mal olor ni nada. Ahora la sed no será un problema para los cienagueros. Ya pueden decir agua limpia. Cienagueros.